Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Estamos en una clase pública, he sido invitada a Marlene Guayar, activista travesti, que es lo más importante que tienen que saber de mí. Después soy psicóloga social, educadora, comunicadora social, activista por los derechos humanos. Estamos en la sala de representantes dentro de Manzana de las Luces, un lugar con muchísima historia, muy interesante, es Néstor, que nos han invitado, clase pública, y me convocan para desarrollar a partir de la palabra travesti. Entonces, les decía, convocada para desarrollar a partir de la palabra travesti, y se abre un mundo. Pero sí tenemos, creo yo, dos posibles caminos. En uno me voy a iniciar un poquito, y en el otro voy a intentar profundizar un poco más, si llegamos con el tiempo, espero que sí. El primero de los caminos es seguir como la visión eurocentrada, de los países centrales para la comunidad travesti, como en estos últimos años, a partir de la década del 90, se empieza a resignificar, a partir de la confrontación de la comunidad travesti con el Estado y la sociedad, la misma palabra travesti, que está en clara confrontación con los discursos que vienen del norte, que es en donde lo que tiene mayor peso es la palabra transexual, después va a ser transgénero, y así. Pero aquí su origen tiene que ver con una herencia claramente europea de la travesti en el ambiente artístico, en el teatro callejero, en lo que después va a ser acá el circo criollo. En Europa, en momentos en que las mujeres no podían estar en representar personajes femeninos en el teatro, estos personajes femeninos los realizaban jovencitos por su voz, por su bondad, y las personas travestis como que acceden, o sea, toman esos roles para ir cada vez con mayor confianza pasando del escenario a la vida real sin sacarse ese personaje de encima, para seguir representándolo en la vida. Hay muchísimos casos de transvestismo, como Juana de Arco es condenada antes que por sus pecados, por haber reincidido en su transvestismo, y haber usado ropas masculinas, después de haber dicho que no, es engañada, y haber vuelto a yacer con mujer. Es esa razón y no necesariamente el hecho de brujería la que la va a llevar a su muerte, a desencadenar su muerte. Entonces, aquí esa palabra la toman las prostitutas, las personas travestis que están en ejercicio prostitutivo, en los bajos, alrededor de las situaciones prostibularias, y se van configurando como poco a poco en una identidad más allá de una mera categoría teatral. Lo que va a terminar sucediendo en las prácticas concretas, mucho más acá, de manera mucho más contemporánea, en un colectivo que se autodetermina a autonominarse con aquello que es insultada, menospreciada, descalificada, para tomarlo como bandera política, como una identidad política, y con una autonomía particularísima para hacer y construir su propia identidad y corporalidad, en contraposición con todos los discursos patologizantes del momento que tienen que ver con aquella frase que quedó pregnada, con una impronta claramente patologizante, que es una mujer en cuerpo de un hombre. Aquí lo que sucede en Argentina, y en general en el territorio latinoamericano, es que no hay tal alucinación. Se sabe claramente qué es lo que somos, qué es lo que deseamos, qué es lo que construimos, y de una manera muy trashumante se va haciendo esto al andar. Esto en vista si miramos a una cosa más global y de cómo viene desde Europa la posibilidad. A mí me interesa muchísimo más el otro de los caminitos, el latinoamericano, y cómo se ha ido haciendo una genealogía aquí a partir del aplastamiento de todas las culturas preexistentes a la conquista. Esto va a suceder, es un elemento nodal, las culturas precolombinas han sido absolutamente arrasadas, tenemos muy poco material de dónde agarrarnos, hay algunas culturas como la cultura mochica, que es pre-incarca, y donde hay una suerte de kamasutra, de guijarros, vasijas cerámicas, que nos muestran mucho de la cosmovisión, de la sexualidad, los cuerpos, las relaciones, pero están muy poco investigados y han quedado ahí como un vestigio silencioso. Sí podemos inferir que hay una visión de la sexualidad, de los géneros y de las relaciones sexogenitales no vergonzantes, porque eran vasos de uso absolutamente cotidiano, estaban en presencia de toda la comunidad en sus actos cotidianos, no eran elementos que estuviesen, no sé, dedicados a recintos específicos por la religión o por cualquier excusa, estaban en la vida cotidiana de la cultura mochica. Sí, lo que vamos a obtener después de este arrasamiento también de la memoria, también de los lenguajes, también de toda esa imaginería cultural, va a ser la palabra misma del conquistador. El conquistador va a realizar, podríamos decir, tres tipos de crónicas de sus viajes, del recorrido a través de esa gesta de la conquista, que tienen que ver con las crónicas de indias que hacen desde lo militar, desde lo civil y desde lo religioso. Y estas crónicas son muy ricas, aquí en este momento son muy descriptivas, sobre todo del tipo de avasallamiento que va a hacer. Se está dando una disputa política muy fuerte, entre otras, llevada adelante por la Iglesia Católica, que previamente ha perdido la posibilidad de todo un continente, el continente africano, al ser las personas nacidas en África designadas como animales. Por tanto, no tienen alma y por tanto la Iglesia Católica no tiene injerencia en ella y se ha perdido de un gran negocio, entre otras cosas, y la posibilidad de conducir esas almas. Entonces, va a hacer una apuesta política muy fuerte para que, en estas tierras, que sí somos humanas las personas con las que se van a encontrar aquí, que son como mujeres o niños, es decir, están menoscabadas respecto del sujeto hegemónico europeo, pero tienen alma y reconducirles a la palabra del Dios verdadero es tarea de la Iglesia. Con esa estrategia se van a crear tres instituciones, la MITA, el llanaconazgo, la encomienda, que van a ser diferentes y eufemísticas maneras de organizar la vida y la explotación de estos cuerpos, no en términos jurídicos de esclavitud, pero sí en términos prácticos de esclavitud. Pero vamos a reorganizarnos. Los conquistadores llegan y están girando a partir de la primera llegada alrededor del Caribe. Están en las islas del Caribe, reconociendo el terreno, reconociendo algunos lenguajes, y para el 1408 van a empezar a planear la invasión del continente. La primera embestida al continente, y que esto no se va a frenar, va a ser en la región del Darien, lo que hoy podemos llamar el Panamá, y se van a encontrar con un primer poblado donde su cacique, Torecha, les va a guerrear y va a ser vencido. Torecha va a ser vencido. Los conquistadores, una vez vencidos, las fuerzas del cacique Torecha van a ir hasta la comunidad donde van a encontrar a las mujeres, los ancianos, las ancianas, niños, niñas, y en la casa misma del cacique Torecha estas personas que el mismo conquistador relata así, en traje real de mujer, y que en todo, salvo en parir, se diferencian de las mujeres. La hermana del cacique Torecha, con toda la investidura de ser la hermana de un cacique, es lo que podríamos llamar una persona travesti transgénero, con cierta violencia histórica, porque tenían sus propios términos, pero como para que entendamos y dejemos fluir. Lo que van a hacer los conquistadores es pedirle a esa población que les marque quiénes más eran como la hermana del cacique Torecha. Y este pueblo les va a indicar quiénes son como ella y van a ser llevadas a plaza pública, el lugar simbólico más importante para esta comunidad y en ese lugar simbólico tan importante y delante de los seres queridos que les han acompañado hasta ese momento, van a ser latigadas, laceradas, ensangrentadas y en medio de esa danza de sangre les van a tirar los perros alanos, los perros mastines de guerra y van a ser devoradas delante de sus seres queridos en la plaza pública. Esta performance primera de los conquistadores les permite sentar el pecado nefando, el pecado tan terrible que ni se debe nombrar nefando. y van a sucederse una serie de fenomenologías alrededor, entre ellas el hecho mismo de designar a la sexualidad como un pecado. Esto ya viene súper practicado a través de la Inquisición en Europa misma, donde todo el mundo tiene que confesar todo y ir más allá y denunciar a los otros, a las otras. Entonces, aquí se va a instaurar el pecado nefando como uno de los fundamentos éticos de por qué se tiene que dominar a estas gentes y no tratarlas en igualdad, con paridad. Van a ser tres los motivos. La idolatría, el canibalismo y el pecado nefando. Pero el pecado nefando va a empezar, según la visión de la teoría travesti latinoamericana, una cuestión nodal de instaurar un nuevo mito fundante que va a cambiar, va a trastocar radicalmente las relaciones sociales de ese pueblo. Sí, esto lo vamos por ahí a explicar después, pero lo que los estudios sobre el genocidio explican respecto de aquello que definiría un genocidio, aquello que persigue un genocidio, es básicamente cambiar drásticamente las relaciones sociales de una comunidad, un pueblo, una nación, para instaurar otras nuevas. Esto va a ser lo que va a suceder. A partir de este momento van a ser demonizadas las personas de la disidencia sexogenérica, en tanto la norma europea del binarismo sexogenérico con un solo tipo de relacionamiento, el heterosexual, y con una sola finalidad, la reproducción, y en este caso la reproducción para más mano de obra, como una industria humana más que va a ser quizás la primera de las industrias dentro de la ganadera. Lo que dicen los estudios de los movimientos de mujeres y movimientos feministas de la vía yala es que la posición de la mujer es una caída mucho más abrupta que lo que va a estar sucediendo en Europa, pues en Europa a pesar de las mujeres estar subsumidas al sujeto de la creación que es el hombre en ese ordenamiento patriarcal, sin embargo van a estar en paridad, subsumidas al orden patriarcal pero entre pares. Lo que dicen las mujeres y feministas de la vía yala es que aquí en cierta y una lógica particular de paridad en donde había una distribución de roles más en paridad no había una sumisión específica, no era el género un eje que organizara tan tajantemente la sociedad, si bien eran sociedades verticalistas, lo que van a sufrir van a sufrir van a sufrir las mujeres aquí es caerse abruptamente de ese régimen someramente igualitario a ser consideradas animales y animales para la procreación de más ganado humano, en esos términos sin eufemismos, lo que cuando quería hacer referencia a este primer acto que Teodoro de Brie lo va dejar graficado en un grabado, Teodoro de Brie es el grabador y quien va a marcar la estética de las Indias en Europa, no ha pisado América, pero a través de la lectura de las crónicas de Indias va a ir graficando y va a dejar establecido esa imaginería y va a dejar marcada la crueldad, visiblemente la crueldad con que se actuó en estas tierras. En este primer acto lo que va a algunos de los fenómenos que se van a ir produciendo a raíz de esto es por supuesto que hay una culpa metafísica de un pueblo que ha visto a sus seres queridos ser tan cruelmente asesinados y de los cuales ellas son los culpables. Ellas les han marcado, han dicho ella, él son de estas características y terminan muertos. entonces hay una culpa metafísica que podría haber hecho yo para que esto no suceda. ¿Por qué no me sucedió a mí? Que sucede siempre a partir de hechos trágicos sobre todo de donde mueren desaparecen personas. ¿Qué podría haber hecho yo para que esto no suceda? se instala la delación la delación que genocidio genocidio se va a ir perfeccionando y cada vez se va haciendo más intangible. ¿Qué pide ese nuevo orden genocida que marques a X personas para asignarlas, para encerrarlas en algún en la demarcación necesaria para que sean visibles y yo como no quiero caer dentro de esa demarcación que puede llevarme a los campos de terminio al apartheid o a los campos concentracionarios voy a hacer voy a marcarles voy a señalar y hay una negación terrible de esto esto no sucedió lo que va a suceder entre otras cosas va a ser el silencio impuesto a las disidencias sexogenéricas se rompen pactos sagrados que tienen que ver por ejemplo con que una mamá y un papá tienen que cuidar a sus niños de sus niñas sin embargo si están comprendidas dentro de esta demonización que significa el pecado nefando pueden ser desconocidas pueden ser echadas pueden ser matadas pueden ser eliminadas son consideradas demonios sobre esa primer demonización ese nuevo acto fundante del odio hacia la diferencia que marque esta huida este punto de fuga de lo que viene a instaurar que es la heterosexualidad obligatoria con fines procreativos y para toda la vida en la monogamia es donde nos van alojar a las personas travestis con un objetivo primordial que es eliminarnos a las mujeres se las va a querer sometidas a un ordenamiento a nosotras nos quieren eliminar y estas sociedades latinoamericanas hoy que han pasado por los procesos de constituciones de estado de nación en donde se ha buscado unificar una identidad de la nación donde no se acepta lo sucio lo indígena lo lo criollo pero sobre todo estas disidencias sexogenéricas van a ser perseguidas sobre este primer mito fundante la estigmatización la demonización la desterritoricia sacarla del territorio no no son de nuestro territorio sobre ello se va a montar la criminalización y la patologización que van a venir con los movimientos con los movimientos lombrosianos por ejemplo desde el pensamiento jurídico y desde el pensamiento médico-psiquiátrico claramente la patologización son enfermas pero no va a dejar esto otro de estar actuando son demonios y entonces por tanto desde el núcleo primario de la sociedad la familia van a ser vamos a ser expulsadas a la calle por estadísticas en la actualidad entre los 8 y los 13 años la identidad travestia asume su identidad y la empieza a manifestar entre los 8 y los 13 años quedamos en la calle somos echadas expulsadas obligadas a huir y este es un primer proceso de traslado forzoso de migración forzosa ya no en términos de geopolíticos de transitar un límite geopolítico sino de la familia heterosexual a la nada donde una sociedad heterosexual nos está esperando para someternos a la agresión sexual de prostituirnos para sobrevivir niñas entre 8 y 13 años son sometidas a explotación sexual y esta sociedad no lo ve dice no verlo ninguna de las instituciones a través del tiempo que se han creado para el resguardo de la infancia en desprotección ha dado caso de esto seguimos en la calle hasta que cumplimos 18 años y somos entonces punibles por ahí dejarles con esta con esta idea para profundizar del genocidio en el sistema penal internacional lo que en el sistema jurídico doméstico llamamos travesticidios y armando una sistematicidad para con un grupo social organizado desde el estado como han sido los códigos contravencionales los códigos de convivencia los edictos policiales contra un grupo particular el grupo de las travestis y donde medie asesinato exterminio esclavitud deportación u otra privación grave al físico en violación a normas fundamentales del derecho internacional la encarcelación u otra privación de la libertad física en violación a normas fundamentales del derecho internacional la tortura la violación la esclavitud sexual la prostitución forzada el embarazo forzado que sería lo único que estas sociedades no han cometido para con las identidades travestis y solo porque nuestros cuerpos no pueden procesar un embarazo esto constituye claramente lo que el ordenamiento jurídico exige para ser considerado un genocidio tenemos un promedio de 32 años de vida estas sociedades han sido total y absolutamente exitosas en el exterminio de nuestra comunidad salvo porque algunas nos hemos escapado y seguimos naciendo de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.